¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema el cual estuve comentando en un directo, y la verdad me pareció bastante interesante de comentar. El cual son las incongruencias que tiene Resident Evil 0. Comencemos. Nos saltaremos gran parte del juego y pasaremos directamente hasta la parte en donde se hace una conexión con los lugares de Resident Evil 2. Una de las primeras inconsistencias puede ser el hecho de tener que usar un tranvía subterráneo desde el complejo de Umbrella en las montañas Arclight hasta el almacén que vemos en Redos. De momento no existe ningún mapa oficial que nos muestre las locaciones oficiales de los lugares, por lo que como referencia estaremos usando este mapa hecho por un usuario en DeviantArt. También quiero mencionar que este mapa no posee el tranvía subterráneo del cual les estoy hablando, así que aquí se los dejo dibujado. Según Resero tendremos un tranvía, el cual recorrerá mucho camino a través de un túnel para llegar a la entrada del laboratorio en Raccoon City, por lo que basándonos en este mapa sería un túnel larguísimo, pero quizá podría llegar a ser posible, si no fuera por el hecho de que este tranvía solo fue agregado obviamente para hacer fanservice de Resident Evil 2, y que encima la zona por la que bajamos de este tranvía no existe en Redos. Otro punto que es bastante interesante es que la puerta que supuestamente une la instalación de Umbrella en las montañas Arclight con el almacén de trenes el cual da la instalación de Redos, no existe en Redos. Referente a esto podríamos decir que quizás fue tapiada con el tiempo, pero la verdad no tiene mucho sentido. Siguiendo con el fanservice de Redos, no llego a entender cómo es que Rebecca entra de manera tan fácil en una instalación, entre comillas, secreta de Umbrella, en la que no hay ni guardias de seguridad. Tengan en cuenta que los hechos de Redos pasan mucho después, por lo que no tiene sentido que esta instalación parezca abandonada en ese entonces. No seré experto en la cronología, pero esto no tiene sentido alguno, aunque podríamos tener una razón, la cual les mencionaré a continuación. Luego Red 0 nos presenta un nuevo enemigo, el Proto Tyrant. Nuevamente esto se complementa con lo anterior. Se supone que este Tyrant fue almacenado en esta instalación secreta de Umbrella en Raccoon City y sería destruido porque se consideraba un producto fallido, pero termina siendo liberado luego del ataque de Marcus en su forma de sanguijuela reina a esta instalación de Raccoon City. Nuevamente esto no tiene ningún sentido, porque por los flashbacks que luego conoceremos en Redos, sabemos que esta instalación todavía está funcionando cuando los soldados de Umbrella fueron a quitarle el virus G.A. de William Birkin, por lo que este ataque de James Marcus a esta instalación no tiene nada de sentido. Luego de la pelea contra el Proto Tyrant, entraremos por un ascensor en el cual nos daremos cuenta que esta instalación de Umbrella en la ciudad es mucho más grande de lo que pensábamos en el Redos original. Durante este tiempo nos toparemos con una cinemática, la cual nos mostrará que Billy está inconsciente en una especie de río subterráneo. Pasemos a analizar esto. Se supone que el juego nos quiere hacer creer que... Billy se cayó. Justo debajo había una especie de canal o río el cual no vemos cuando nos subimos al tranvía. Fue arrastrado desde las montañas Arklay todo el camino hasta Raccoon City y justamente ese canal subterráneo se conecta justamente con la instalación de Umbrella. A mí la verdad me parece mucha coincidencia. También cuando estamos revisando esta instalación de Umbrella con Rebecca nos encontraremos con Enrico Marini, el cual al inicio de la historia estaba con todo el equipo obrado en el helicóptero, en el bosque de las montañas Arklay, por lo que no tiene ningún sentido que Enrico esté en ese lugar. Porque tendría que haber caminado absolutamente por todo el bosque para llegar a esa parte de la ciudad, ya que en ese punto el tranvía que usamos en R0 está descompuesto, ya que le faltan piezas para poder usarlo. Por alguna razón él aparece desde el ascensor. Ahora tomemos una pausa para analizar esto. Enrico no podría estar subiendo desde donde está el tren al final de R2, ya que para poder llegar ahí había que tener la llave maestra que nos da Annette. Por lo que podríamos deducir que Enrico viene desde la sala de máquinas de esta instalación, por lo que hace aún menos sentido. Lo más tonto de todo esto es que Enrico como ustedes ya saben termina muriendo a manos de Wesker en R1, en las cuevas de la mansión Spencer. Entonces ahora tratemos de encontrarle sentido a todo esto. Enrico menciona durante esta cinemática que si siguen adelante se encontrarán con una mansión la cual Umbrella usa como laboratorio. Lo cual no tiene sentido, ya que la mansión Spencer se encuentra en las montañas Arklay, en donde comienza R0, no en la ciudad. Por lo que nuevamente no tiene ningún puto sentido que Enrico esté ahí. Siguiendo con esta lógica, Enrico subiría por el ascensor que usó Rebecca, usaría el tranvía, recorrería toda la instalación de Umbrella de R0, caminaría por todo el bosque, llegaría a la mansión Spencer, sería herido de alguna manera, descubriría las cuevas por arte de magia, se pondría a descansar dentro de estas cuevas y luego terminaría siendo asesinado por Wesker. De por sí, esta ruta no tiene ningún sentido. Y lo que puedo asegurar que muchos se han preguntado alguna vez, es por qué Rebecca es tan débil o básicamente inútil en Resident Evil Remake, siendo que en R0 ya podríamos decir que termina siendo bastante experimentada y con un arsenal bastante considerable de armas. Tengamos en cuenta que Re Remake se lanzó en Marzo del 2002, mientras que R0 se lanzó en Noviembre de ese mismo año. Con respecto al drástico cambio de Rebecca, puede ser por varias razones. Simplemente porque en el remake se quiso conservar la personalidad original del personaje. También podríamos decir que simplemente en R0 se le quiso dar un poco más de historia e interés al personaje, pero lamentablemente esto no se refleja en el remake del 1. Me extraña que no se haya hecho una mejor conexión entre estos dos juegos, o al menos alguna mención a R0 por parte de Rebecca durante el juego, ya sea a Billy Cohen o a alguno de los sucesos ocurridos en el juego. Teniendo en cuenta de que lo más probable es que R1 Remake y R0 estuvieran siendo desarrollados al mismo tiempo, debido al poco tiempo entre cada lanzamiento, siento que podrían haber creado una mejor conexión entre ambos juegos. También podríamos argumentar que Rebecca simplemente no quiere mencionar los sucesos de R0 frente a Chris, ya que básicamente dejó huir a Billy, el cual estaba siendo culpado de algo que no había cometido. Pero esto no explica que se haya desecho de todas las armas que consiguió durante la historia, ni tampoco por qué luego de haberse enfrentado a muchas criaturas tengamos que ir a socorrerla de un hunter que quiera atacarla. A mi opinión estos son simplemente fallos argumentales. Ya para ir finalizando el video, he visto que mucha gente considera Resident Evil 0 simplemente un fanfic no canon. Esto quiere decir que es solo una historia random creada a partir de una idea, y que por eso no tiene buenas conexiones con R1 y R2. Este juego quiso tratar de expandir el lore de la franquicia en especial de Rebecca, pero falla en puntos claves, los cuales nos dejan con más preguntas que respuestas. Y tú, ¿qué opinas de Resident Evil 0? ¿Lo consideras canon? Déjamelo saber en comentarios. Si el video les ha gustado no olviden dejarme un like, comentar y suscribirse, y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la vista. Ah, y el que cuente cuántas veces dije sin sentido se gana una paleta. Gracias.